Ponte guapa y sal a bailar Hoy no importan los problemas, solo tú na' más Esta noche baila Esta noche salta sin parar, quiero verte enloquecer una noche más Llama a tus amigas y vete a bailar, que la noche es loca y no importa nada de nada Deja la tristeza de tu habitación, no hay malos momentos hoy No, 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 no ni sed de, sonríele al espejo Tú mereces lo mejor, te lo digo yo Te lo digo yo Ponte guapa y sal a bailar Hoy no importan los problemas, solo tú na' más Esta noche baila Ponte guapa y sal a bailar Hoy no importan los problemas, solo tú na' más Esta noche baila Tú mírame y dime que estás bien Que lo que hizo aquel forma parte del ayer Eres tan bonita, eres tan preciosa No se le puede hacer daño a vos si estás tan hermosa En la pista, tú eres tan bonita